Tiempo ya para los deportes con protagonistas de diferentes generaciones. Por ejemplo, en karate hemos conocido a uno de los pioneros de este deporte. Más de seis décadas noveno dan una distinción que tienen pocos karatecas en nuestro país. Fernando Fernández va a ser hoy también protagonista con su quehacer en el gimnasio en el Karate Club León. Y en Balomano seguimos exportando buenos jugadores dentro y fuera de España. Hoy va a estar con nosotros Javi García, el pivote de Logroño. Continuará dos temporadas más en el equipo de La Rioja que además jugará competición europea como finalista de la Copa del Rey. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Fue un avanzado nuestro primer protagonista del Karate en León. De hecho, trajo este deporte hace más de 60 años. Tiene nueve dans ya y además mil cinturones negros se han formado con el magisterio de Fernando Fernández. Después de más de 60 años de trayectoria, Fernando Fernández no se cansa de aprender y sobre todo de enseñar las técnicas del Karate. Pocos maestros pueden contar como él con el noveno dan y el récord de haber formado más de mil cinturones negros. Hace dos tiempos esto no existía, existía el judo, si mal no recuerdo, y se acabó. Y fue en el año, sí, en el 64-65, con un señor que había sido maestro mío de escuela, profesor, que ya murió hace mucho, va a descanso el hombre, y se fue a Francia, vino, venía siendo instructor de ayuda aquí de Karate. Ahora, una lesión le ha hecho frenar un poco en el entrenamiento diario de un arte marcial, de la que fue pionero en León, cuando apenas se conocía, salvo por el cine de los 70, con Bruce Lee. Creo que ha sido bueno para el Karate, para expandirlo por el mundo, pero él en concreto es un gran actor de artes marciales. Llegar al décimo dan sería el máximo sueño, pero lo más importante, a su juicio, son los valores que hay detrás de cada movimiento. La verdad se me da un poco de lado. No obstante, si el día que la aceleración española de Karate, lo que es de lo oportuno, concierme el décimo dan, pues adelante, psíquicamente, te ayuda muchísimo, muchísimo. Y después, yo creo que te hace mejor persona, ¿sabes? Más de medio siglo de Karate no es nada cuando sobran las ganas para seguir escribiendo páginas en el libro de la mejor historia de este deporte en León. Apunte ahora de fútbol porque hay nueva etapa con cambios, además, en el Atlético Astorga, empezando por la cúpula directiva que va a presidir Manuel Ortiz tras la última asamblea. Ya ha empezado la planificación deportiva con la renovación del entrenador José Luis Lago. También el club ha confirmado hoy la continuidad de David Balcarce como delegado. La idea es mantener la columna vertebral del equipo que quedó segundo y disputó el playo de ascenso a la segunda ref en la que fue eliminado, recordemos, en la segunda ronda por el Salamanca, que también cayó luego a manos del San Andreu de Barcelona tras pasar los maragatos la primera eliminatoria frente al Atlético Tordesillas. Cambiamos de balón en la cancha de Balomano en el 40 por 20. El Ademar sigue pendiente de su futuro en el banquillo. En las cuestiones más relacionadas con el merchandising, el equipo acaba de ratificar la renovación con la marca capa que va a continuar vistiendo al conjunto leonés en la próxima temporada después del éxito de las camisetas de esta temporada, algunas novedosas como esta en la que se emulaba la fachada del Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, decíamos antes, el León exporta muchos jugadores importantes de Balomano. Está con nosotros Javi García, jugador del Balomano Logroño, en su vuelta unos días a casa. Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué tal ha ido la temporada en Logroño? Salvo esa pequeña lesión, ha sido un salto importante pasar de Aranda a un equipo de los punteros de la Sobal. Sí, la verdad es que el cambio ha sido importante y, pues bueno, al final ir a un equipo como Logroño es un paso muy importante en la carrera. Y nada bien, quitando salvo esos cinco o seis partidos que sí que me perdí por lesión, el resto de la temporada muy bien, muy contento con todo el equipo y con cómo se nos ha dado la temporada. Sí que es verdad que al principio, las primeras jornadas empezamos un poco dubitativos, porque al final es un grupo muy joven con poca experiencia, pero bueno, al final hemos sabido reponernos y acabar muy bien la temporada consiguiendo ese quinto puesto y consiguiendo la clasificación para Europa. Sí, seguido hablamos de Europa, pero recuerdo además la primera jornada, partido que pudisteis seguir aquí en directo en la 8 en el Palacio ante Ademar. Supongo que para ti ese partido fue especial, ¿no? Sí, fue muy especial porque al final volver a casa siempre y jugar y demás y haber conseguido la victoria también, pues es importante de cara personalmente. Y nada, ya te digo, muy contento por cómo se dieron las cosas y por cómo está todo evolucionando en el club. Es verdad que muchas veces decimos esa brecha que hay con el Barcelona, aunque parece que va a bajar de presupuesto para la próxima temporada, pero el aliciente de que haya tantos equipos, además, Granollers, Vidassoa, Logroño, este año se ha colado Cuenca, hay un abanico ahí de equipos que realmente cualquiera puede pelear por el subcampeonato. Sí, yo creo que, como has dicho tú, hay unos cuantos equipos que sí que estamos como un escalón bastante por debajo del Barça, pero al final luego sí que hay un poco de liga ahí entre unos cuantos equipos que está todo más igualado. Igual Granollers sí que es verdad que este año para mí sí que se desmarcó un poco, sobre todo en la primera vuelta y segunda, luego sí que es verdad que bajaron un poco igual el pistón, pero con toda la clasificación de Europa y todo demás, pues es más complicado. Pero al final, Cuenca, Vidassoa, Logroño, Torrelavega también, que ha estado también bastante tiempo metido ahí dentro de los grandes este año, además, son equipos que perfectamente pueden variar un poco el puesto, pero que están muy a la par, yo creo. Bueno, y esa final de Copa con el Barça os da la plaza europea, ¿también te ilusiona debutar en competición en continental la próxima temporada? Sí, claro, al final el objetivo que nos habíamos marcado desde el principio de temporada, este año ya jugamos también la clasificatoria para Europa, pero nos tocó el lengo en primera ronda y sí que, bueno, acabamos eliminados, la experiencia estuvo bonita y tal, pero bueno, esperamos a ver qué rival nos toca este verano e intentar clasificar a la fase de grupos. Porque a veces es verdad que hay una sobrecarga importante de partidos, de viajes, pero parece que de cara a la afición que hemos vivido con el Ademar, el estar en Europa es un aliciente, ¿no? Sí, y al final la gente se ilusiona más porque hay otro tipo de balomano, otros jugadores, otros equipos, y sí que se nota más en los partidos de Europa que sí que hay mucha más afición, que la gente sí que le gusta más, es como ese aliciente de jugar contra otros equipos, ¿no? Decíamos el de tu caso, vimos varios jugadores como Jaime, como Mario, como Gonzalo, Rodrigo en otras competiciones fuera de España, la cantera y no hay hueco para todos, ¿no? Os obliga a muchos a seguir haciendo las maletas, ¿no? Sí, a ver, al final ya te digo, con toda esa gente que has nombrado, en su día coincidimos todos en Ademar jugando cuando éramos más jóvenes, y al final pues eso están en muy buenos equipos, me alegro un montón por ellos, Jaime ahora recientemente además que fichó Montpellier, que es así como el equipo más importante, y nada, está claro que la cantera de Ademar siempre ha sido muy buena, desde hace muchos años, y que sigue siendo muy buena, y que sigue creando jugadores muy competitivos. Parece que se avecinan cambios en Logroño, en Ademar vemos también que va a haber una auténtica revolución en la plantilla, ¿no? Sí, 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 al final es ley de vida, o sea, todo tiene que ir cambiando y tienes que ir cambiando pues lo que te necesitas del equipo que no se ha podido dar esta temporada, o ajustar ciertas cosas o ciertos puestos que han estado más flojos o lo que sea, pero pues normal. Oye, una última curiosidad, porque hasta mediados de julio no empiezan las pretemporadas, pero eso no quiere decir que estéis parados, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes que hacer trabajo individual, gimnasio... Sí, claro, yo siempre que vengo a León, que al final es donde paso el mayor tiempo de verano, sí que aprovecho a ir al gimnasio, a Altafit, que está ahí donde el centro comercial nuevo, que pues además se porta muy bien siempre conmigo cuando vengo, y me dan todas las facilidades posibles para empezar la pretemporada a tupe. Bueno, pues Javi, muchas gracias por estar con nosotros, que también tengas tiempo un poquito para descansar, porque la temporada va a ser muy dura también con esa competición europea, y mucha suerte en Logroño. Muchas gracias. Nosotros mañana, desde las 2, más deporte aquí en La 8. Feliz noche, amigos. Gracias. 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 Gracias.